Hola, hoy día estamos aquí para contarles que en nuestro sitio internet pueden comprar las 30 láminas con posturas de yoga para niños y para niñas. También las pueden encontrar en formato impreso, así como ustedes las ven acá, en la página yogahouse.cl para despacho únicamente en Chile. Las posturas que vienen incluidas en el set son las siguientes y que atrás sale la descripción de cada postura. Entonces, Luz, ¿les contamos las posturas que vienen? Viene la postura de la mariposa, el guerrero, el trineo, la pinza, el martillo, la flor, el barco de a dos. La gaviota, el triángulo, la serpiente, la rana, la estrella, la tortuga, el árbol. La ostra, el perro, el loto, la pirámide, avión, bambú, árbol. Piedra, el arco, el barco, la montaña, bailarín, la gaviota, el remo, el diamante. El amante. El sauce. El sauce. La momia. Todas esas posturas de yoga entonces vienen en el pack de 30 láminas. En la página de yogakiddy.com entonces las pueden comprar en formato digital, así las pueden imprimir directamente ustedes en sus casas. O de lo contrario, el pack físico lo pueden encontrar en yogahouse.cl con despacho únicamente en Chile. Espero que las disfruten y que les gusten y que puedan pasar entretenidos días junto a sus niños y son niños practicando yoga. ¡Chau! ¡Chau! ¿Listo?